Música Entre el gobierno de la Ciudad de México a través del Instituto del Deporte y su titular, el maestro Rodrigo Dosal con quienes han hecho un esfuerzo conjunto para la donación de 110 gimnasios urbanos hoy se están inaugurando dos de ellos en una serie icónica de la capital de México y también hemos entregado al maestro Dosal un documento que refiere un estudio diagnóstico sobre alimentación y activación física en tiempos del COVID-19 además de los datos que evidencian la falta de activación física y el sedentarismo para la población sobre todo joven en la Ciudad de México y a nivel nacional la falta de una orientación para combatir este sedentarismo alineado a los propósitos de la Organización Mundial de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud, de la ONU y también de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que se suscribieron por parte de los líderes mundiales hace seis años y esta respuesta que da el gobierno de la Ciudad de México a través de sus diversos programas ha atenuado de manera trascendental no solo los problemas físicos sino también emocionales a través de programas como Ponte Pila que hemos hecho la recomendación de que tenga un escalamiento de carácter nacional así que nuestro reconocimiento al titular del deporte de la Ciudad de México a su equipo de trabajo a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum por fomentar el tema de la activación física y del deporte social en todos sus niveles y en todas sus dimensiones por favor extiende este agradecimiento al señor Alfredo Jartelu son actividades y movimientos como el de la fundación las que nos ayudan a mantener una preocupación porque la población se mantenga activa en este caso por ejemplo la donación de estos dos gimnasios repercute en edades avanzadas porque es la principal comunidad que viene a ocupar este centro deportivo igualmente dentro de estas nuevas necesidades a partir de la pandemia el programa Ponte Pila cambió su modalidad a Ponte Pila en Casa siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para poder mantener a la población en esta posible opción de realizar deporte ejercicio en casa pues no nos queda más que extender el agradecimiento muchísimas gracias Daniel muchísimas gracias a la Fundación Alfredo Jartelu y bueno es otro beneficio que pueden obtener los visitantes del Deportivo el Centro Deportivo Rosario Iglesias muchas gracias muchas gracias por ver este video tenemos la ikoneta empezamos a hacer un mapa cuando llegamos a seront de los Jartelu se han presentado por la unión y a cuándo en sus casas a lejos y la unión y a la que nunca se han presentado el Centro Deportivo Rosario Iglesias se han presentado en su casas cúliadra Gracias por ver el video.